Soy Clemente Castañeda Huflich, estoy casado con Verónica Gutiérrez. Tengo dos hijos, Luciano y Mariela, de 9 y 7 años. Tengo 46 años. Yo fui a la escuela, la primaria y la secundaria al Instituto Colón, pues muy cerca de donde yo vivía. Yo iba caminando de mi casa, a veces me iba en bicicleta, y por cierto siempre llegaba tarde. Cuando yo entré a la universidad pública, pues yo creo que me perdí en el desmadre prácticamente un año. En ese momento yo quería ser músico, tocar guitarra y darle la vuelta al mundo. En realidad es que no sabía ni cantar ni tocar la guitarra, todavía no lo sé, entonces digamos que fracasé en el intento. La verdad es que soy muy futbolero, soy chiva de corazón. A mí me hubiera gustado ser el Yayo de la Torre en el 87, meter dos goles en la final e irme a festejar con mi familia. Crecí rodeado de libros, literalmente. Vivíamos en un departamento muy pequeño y mi padre tenía libreros por todos lados, casi hasta en el baño. Creo que parte de lo que tenemos que hacer es seguir fomentando la lectura en cualquier formato. Te vas a una isla y te dan dos libros, pues puedes elegir uno, ¿no? Ajá. Y una es la biografía de Luis Miguel y el otro es Amno, la tierra promete. Cuéle, cuéle. No, me quedo con la biografía de Luis Miguel. Cuando terminé mi tesis de licenciatura, en las dedicatorias decía algo más o menos así. A Verónica, mi esposa, por todo lo que ella sabe y que no necesito escribir. Y hoy lo diría en los mismos términos, ¿no? Por supuesto que mis hijos no dejan de ser una fuerte inspiración. Ellos siempre están en mi mente en todas las acciones que yo emprendo. Movimiento Ciudadano es una gran aventura. Por un lado, representa la posibilidad de imprimirle cierta frescura a la política de nuestro país y al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Voy a ponerle a Movimiento Ciudadano toda mi vocación para tratar de continuar la obra que se inició con Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano